la secretaria de bienestar te responde a lo que le preguntes todos los miércoles esta servidora pública te va a estar contestando tus dudas referente a las pensiones del bienestar y programas del bienestar también y pues bueno el día de hoy te voy a dejar la primera sesión de la secretaria de bienestar Ariadna Montiel Reyes en la cual resuelve muy buenas preguntas dentro de las mismas es aquí las tengo apuntadas en una listas que va a pasar con las pensiones de bienestar cuando el presidente salga termine su sexenio la pensión bienestar discapacidad se volverá universal a nivel nacional eso está muy importante van a amplificar las visitas domiciliarias para solicitar las pensiones el cobro de comisión por disposición en efectivo de la pensión el nuevo calendario de pago pagos interrumpidos y te dieron de baja y cómo darte de alta la convocatoria para madres trabajadoras entrega de tarjetas resagradas a quienes se incorporaron desde el dos mil veintidós y el pago doble de la veda electoral antes de pasar a escuchar a la secretaria de bienestar te invito a que ayudes a que la información llegue a todo el país ¿Cómo? Dándole like al video dejando un comentario sobre qué opinas de que la secretaria del bienestar te esté contestando de manera directa y compartir que es lo más importante para que la información llegue a nivel nacional dicho esto vamos a escuchar a la secretaria estamos muy contentos porque el día de hoy es nuestro primer programa de bienestar responde y esta iniciativa la establecimos ya que ustedes nos han planteado muchas dudas muchas preguntas inclusive quejas a través de las redes sociales de la secretaria de bienestar y las mías así que decidimos hacer este construir este espacio para poder apoyarlos a ustedes a gestionar sus programas de bienestar así que pues sin más preámbulo vamos a empezar espero que este sea el primero de muchos programas bueno Francisco Rodríguez nos pregunta a través de Facebook ¿Qué pasará con las pensiones cuando se vaya el presidente de la república? Esta pregunta es muy importante porque ustedes deben de tener la tranquilidad quienes reciben su pensión de adulto mayor y su pensión para personas con discapacidad que estas dos pensiones ya son un derecho que se estableció en la constitución a iniciativa del señor presidente de la república licenciado Andrés Manuel López Obrador lo que significa es que ningún gobierno podrá quitárselas pero también se estableció que todos los años deberá tener el presupuesto suficiente para que estas pensiones lleguen a todos los que les tiene que llegar y los que ya lo reciben deben de tener calma y tranquilidad estando en la constitución eso les garantiza que su pensión quedará para siempre bueno vamos a continuar con la siguiente pregunta aquí en Instagram María Robles nos pregunta dice ¿Por qué no hay universalidad de la pensión en de discapacidad en mi estado? No me pone de qué estado exactamente es ella pero les comento la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad se aplica para todos los menores de 30 años ya quedó como un derecho en la constitución para todas las niñas y los niños de México ahora estamos trabajando una estrategia para que esta pensión se vuelva universal y cómo lo vamos a hacer bueno el presidente le planteó a los gobernadores que entre los 30 y los 64 años hay un universo de personas con discapacidad a los que no les estamos dando su pensión porque no tenemos todos los recursos entonces les propuso que el 50 por ciento de esos recursos los pusiera el estado y el 50 por ciento la federación y ya aceptaron 14 estados ya estamos entregando la pensión universal en 14 entidades del país ya en este año en estos primeros meses del año hemos estado platicando con otros seis gobernadores y gobernadoras y estamos muy contentos porque ya aceptaron y en próximas fechas les vamos a comunicar qué estados son y cuando iniciaríamos los registros para nuevos derechohabientes y que esta pensión para personas con discapacidad cada vez alcance más estados en la universalidad bueno seguimos la siguiente pregunta es de blanca tapia también de instagram cómo puedo registrarme a la pensión si por mi discapacidad no puedo salir de casa muy importante esta pregunta miren para las personas que por alguna circunstancia no pueden salir de su domicilio tienen problemas de movilidad o están en cama bienestar establece visitas domiciliarias así que nos pueden hablar a la línea de bienestar aquí les doy el teléfono es ochocientos seis treinta y nueve cuarenta y dos sesenta y cuatro nos llaman y nos piden una visita domiciliaria para que ustedes no no batallen no padezcan para ir a su registro o si tienen algún familiar que vaya a los módulos de registro lleve su expediente ahí solicita la visita domiciliaria y un servidor o servidor de la nación acude a su domicilio a concluir el trámite así que ustedes si no se pueden mover no salgan de su casa bueno vamos a continuar agustín jiménez en facebook nos pregunta me dice podría ayudarnos a informar en que otros bancos o servicios financieros se puede retirar en su momento el apoyo depositado y que no estén cobrando comisión esto también lo le pregunto para no saturar las sucursales de bienestar y no esperar mucho tiempo en la fila mira sólo en el banco del bienestar no te van a cobrar comisión con tu tarjeta del banco del bienestar para eso se construyó el banco para que todos los derechohabientes y beneficiarios de los programas de bienestar no paguen comisión porque la comisión la paga el gobierno lo que quiere el presidente es que a cada uno de ustedes les llegue el monto que se ha anunciado por ejemplo que los adultos mayores reciban cuatro mil ochocientos pesos íntegro si van a otro banco pues les van a cobrar comisión entonces sólo en el banco del bienestar funciona de esta manera pero para que no se hagan las filas hemos establecido mecanismos que mejoren nuestra atención este bimestre el de marzo abril definimos que vamos a dispersar a los que cobran por tarjeta bancaria por letra y se va a hacer durante diez días hábiles las dos primeras semanas del mes de marzo y cada letra tiene un día asignado así que aquí en la página de facebook ustedes pueden localizar el calendario por letra para su mejor atención y esto lo hicimos para que no tengas tanto tiempo que estar formado para recibir tu pensión o tu programa bueno continuamos pablo torres nos pregunta dónde puede acudir dónde puede acudir un adulto mayor de istapalapa al que ya le dieron su tarjeta y le llegó la pensión pero se le interrumpió el depósito en el mes pasado bueno esto es muy importante si por alguna razón se interrumpen sus programas hay que acudir a una oficina de la secretaria de bienestar ahora también tendremos mesas de atención en las sucursales del banco del bienestar porque si se interrumpió seguramente tuvo alguna circunstancia ya sea de su cur o a lo mejor tiene una tarjeta de otro banco y ya le tocaba cambiarla por la de bienestar y aún todavía no lo ha hecho por favor es muy importante que se acerquen a las oficinas o los módulos o las sucursales de bienestar ahí los van a auxiliar o también me puedes enviar a las redes sociales en vía privada tus datos para que podamos procesar tu solicitud y la atenderemos también por esta vía sol montemayor nos pregunta cuándo habrá convocatoria en el programa para madres trabajadoras y a dónde puedo ir a inscribirme es de istapalapa en el caso del programa de madres trabajadoras en este momento no tenemos registro abierto pero en cuanto eso suceda les daremos la información aquí a través de las redes sociales de la secretaría de las mías personales entonces estén atentos a la convocatoria en el caso de maría guadalupe alcántara nos pregunta que qué pasó con los que se incorporaron en agosto del 2022 cuando se convocará para la entrega de las tarjetas bueno estas tarjetas ya las entregamos las de este periodo habrá que checar en tu celular si no te llegó el sms para tu convocatoria y sirve este esta pregunta para insistirles que el número de celular que nos dejan cuando se registran por favor no lo cambien porque es ahí donde les vamos a estar enviando la información de bienestar a través de un sms de cualquier manera mándame por favor envía privada tus datos para localizar tu registro y ver qué pasó porque ya debieses tener tu tarjeta estaremos atentos a que nos lo envíes yolanda medina me dice ahora que cambiaron las tarjetas del banco del bienestar debemos llevar a nuestros adultos mayores para el cobro o lo puede hacer un familiar o un cuidador es muy importante esta pregunta miren la tarjeta del banco del bienestar pues se puede usar en cajeros en retiro en ventanilla en el banco del bienestar u otro banco pero como ya dijimos les cobran comisión pero también la pueden usar en el súper o en cualquier lugar donde haya terminal punto de venta pero no es necesario que los adultos mayores vayan a la sucursal ustedes como familiares si los adultos mayores les tienen la confianza y les piden apoyo para que les hagan el retiro no es necesario llevar al adulto mayor pero sí insistirles que cuiden y respeten los recursos que están dispuestos para los adultos mayores que no haya abuso por su calidad de adulto mayor por el contrario que haya amor que se les cuide y que esos recursos los inviertan en nuestros adultos mayores nuestras adultos mayores muy bien continuamos mario ángel nos pregunta que cómo es un día de la secretaria bienestar uy bueno pues tenemos mucho trabajo empezamos muy temprano yo tengo una niña de 10 años que se llama sofía pues se levanta hay que arreglarla mandarla a la escuela y bueno pues ya cuando estamos en la ciudad verdad pero cuando no pues hay que levantarse muy temprano por eso ahora estoy en chetumal porque estamos caminando en las comunidades del tren maya para garantizar que el bienestar le llegue a todas estas comunidades y pues trabajamos todos los días y ya llegamos tarde en la noche o a dormir al lugar donde nos quedemos a descansar y pues luego a veces llegamos a trabajar todavía y cuando regreso a la ciudad de méxico pues me espera un alto número de documentos para firmar entonces también cuando estoy en la ciudad la parte administrativa nos absorbe pero miren lo lo hacemos con mucho gusto tenemos esta oportunidad histórica de coadyuvar a construir el bienestar del pueblo y pues imagínense de la mano del presidente de la república así que pues como es mi día pues muy bonito así así se trabaja aquí en bienestar luego adriana cruz nos pregunta para la convocatoria a la pensión de discapacidad si no hay fechas aún se puede canalizar a los vecinos a los módulos que habían colocado bueno seguramente adriana cruz es de algún estado donde ya es universal la pensión comentarte que en este momento no tenemos abiertos los registros pero estén muy atentos para cuando se abran convocatorias y que acudan las personas y si tú eres alguien que tienes un familiar un amigo o tú misma eres una persona con discapacidad pues conozcas las fechas por eso es muy importante este espacio de comunicación para poderles estar informando la siguiente pregunta es de guadalupe tobar o con nos pregunta a través de facebook porque no han entregado las tarjetas en el municipio de metepec toluca ya me inscribí el 3 de febrero y no me dan información en las oficinas de allá muchísimas gracias a pero me dice que es el 3 de febrero del 2022 mira mándame tus datos en vía privada para que yo revise qué es lo que está pasando es muy importante que ustedes se acerquen con nosotros para poder ir atendiendo alguna inconsistencia algún error que nosotros hayamos cometido para corregirlo la siguiente pregunta isa margón también por facebook cómo se puede hacer para que una persona con discapacidad reciba el apoyo ella me dice que es del estado de morelos si la persona con discapacidad es menor de 30 años tiene derecho a esta pensión hay que acudir a un módulo o a las oficinas de la secretaria de bienestar para que sepas en dónde puedes registrarte y si eres mayor de 30 años de 30 a 64 años en el estado de morelos aún la pensión no es universal en eso ando trabajando para para que podamos hacer equipo con el con el gobierno estatal y podamos alcanzar la universalidad de esta pensión allá en este hermoso estado de morelos el estado de las flores muy bien la siguiente pregunta de chapis chaparrita de facebook me dice mi mamá puede cobrar en cualquier banco cuando le llegue su apoyo si supongo que ella ya se registró y está en espera de su tarjeta del banco del bienestar la tarjeta puede ser utilizada en cualquier banco pero en toda la banca privada les van a cobrar una comisión y en el banco del bienestar no te cobrarán comisión por consulta de saldos movimientos retiros entonces pues siempre será mejor ir al banco el bienestar sirve que nos saludas a todos los que ahí estamos trabajando la siguiente pregunta de óscar humberto rodríguez me dice que su tío seferino se inscribió para la pensión de adulto mayor en septiembre del dos mil veintidós que cuál es el siguiente paso bueno justo acabamos en el mes de febrero de entregar este paquete de los que se registraron entre septiembre y octubre por favor envíame los datos porque ya debió de haber recibido la tarjeta a lo mejor no leyó su sms y discúlpenme que les insista pero es muy importante que no cambien su número de teléfono aunque cambien el aparato conserven el número porque es ahí donde les vamos a enviar la información de los programas y les vamos a avisar cuando tienen que pasar por la tarjeta o también les vamos a avisar cuando ya quedó el depósito y cualquier noticia de bienestar ahí se va a hacer entonces chequen en ese número y si ya tenías fecha y no fuiste hay que acercarse a la delegación de bienestar para que puedas recibir tu tarjeta las tarjetas se mantienen en las entidades federativas y las dejamos un tiempo para que si alguien por alguna situación no la recogió pueda ir por ella aunque sea en fecha posterior pero es preferible que vayan cuando les toca seguimos con roberto del río y nos pregunta dónde y cuándo pueden ir las personas con discapacidad en la ciudad de méxico inscribirse al programa les vamos a avisar cuando haya registro a nuevas convocatorias pero por el momento no lo tenemos abierto en cuanto esté será después del mes de marzo seguramente pero estén atentos mientras tanto es importante que tengas a la mano los documentos porque en la pensión de discapacidad a veces es un tanto el problema hay que tener identificación oficial con fotografía acta de nacimiento comprobante de domicilio certificado de discapacidad que para el caso de la ciudad de méxico los esté emitiendo el DIF y aprovechando que estás aquí en la ciudad también puedes ir al DIF nacional para que te otorguen el certificado de discapacidad y ya cuando esté la convocatoria nuevamente tú ya estés listo con tus documentos nos preguntan también si por la veda electoral habrá pago doble en el en este mes de marzo como el del año pasado si la respuesta es si esto es exclusivamente para los estados de coahuila y el estado de méxico que hay proceso electoral entonces a ellos se les depositó dos bimestres marzo abril que es el que ya tocaba pagar en marzo y se adelantó el pago de mayo junio de tal manera que vas a recibir en suma nueve mil seiscientos pesos y en el estado de cuenta va a decir el bimestre marzo abril y el bimestre mayo junio por eso es muy importante que se mantengan atentos a esta información y bueno de esta manera cumplimos con las leyes electorales y bueno estas son las preguntas por el día de hoy pero no quiero dejar de insistirles en un aviso muy importante a quienes reciben su pensión a través de una tarjeta de Banamex Banamex las hemos estado cambiando como ustedes saben este banco está en venta y están pues generando un proceso nuevo de tal manera que ya no nos van a prestar el servicio que venían prestando entonces hicimos una convocatoria en todo el país para cambiar las tarjetas ya venció el plazo en el mes de enero para ir por esas tarjetas pero establecimos unos módulos para los rezagados que van a estar entregando las tarjetas hasta el 15 de marzo por eso es muy importante que vayan el que ya le tocó ya tenía asignada una fecha y no fue hay que irlas a recoger porque ya para el siguiente bimestre el de mayo junio si no tenemos el cambio de tarjeta no vamos a tener en donde depositarles de tal manera que esto es muy importante para quienes reciben su pensión a través de una tarjeta de Banamex que deberán cambiarla porque si no para el siguiente bimestre no vamos a tener en donde depositar en la página de la Secretaría de Bienestar que es gov.mx-bienestar ahí pueden consultar a partir del día de mañana el módulo de rezagados pues yo les agradezco mucho esta tarde a todos por su participación y el siguiente miércoles nos vemos aquí seguimos esperando que nos envíen sus preguntas y vamos a trabajar para darles la mejor respuesta y también decirles que en el siguiente programa vamos a platicar especialmente del cambio de tarjetas de la pensión de adulto mayor y de personas con discapacidad para resolver todas sus dudas buenas tardes y